Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de la vídeo guía de Resetan Clan Nexus, la parte 11. Y bueno, pues en la parte anterior estábamos aquí en el planeta Silos, ¿vale? Conseguimos abrirnos paso aquí por este... no me acuerdo cómo se llama ahora, bueno, por la ciudad... Weblesnog, como se diga. Y bueno, pues... conseguimos drenar esto gracias a los tres robopilas, ¿vale? Aquí con el retropropulsor, que al final sí que lo necesitábamos. Y bueno, pues en esta parte nos vamos a adentrar en su interior, a ver qué nos encontramos. A ver, yo pago el solipag teniendo el retropropulsor, por favor. Ah, creo que no puedo... o sí. Ah, puedo andar por el suelo también. Bueno, prefiero ir por aquí, si cojo los gitones, ¿vale? Es que no sé, parecía que no podía caerme al suelo, ¿sabes? Parecía. Vale. Y vamos a este punto. Tenemos que ir por aquí, ¿no? O tenemos que ir por... no, por aquí no podemos ir. Esto está cerrado. Uy, que me doy. Anda, mira. Un botín. Bueno, pues vengamos para abajo. Vale. Vale, seguimos. ¡Qué pestazo! Ni te cuento cómo debe de ver eso, de verdad. Esto es una tubería. Aquí la gente ha hecho sus necesidades. El Ratchet. No puedo mirar abajo, ¿verdad? Pues, y hacia adelante. Tío, ¿no tengo que ir? Oye, me cago en todo, ¿eh? Vale. No, no soy fantasma, idiota. Son ninfras. No me vengas a decir lo que son y lo que no son. Parecen fantasmas, ¿no? Pues son fantasmas. Creo que el fenómeno que estamos viendo es en realidad una ilusión óptica creada por la fusión de la realidad de varios universos paralelos. ¿Llevas mucho tiempo frecuentando teracnoides? ¿Por qué tiene que ser todo tan científico? Son fantasmas del más allá. Y ya. Ah, es igual lo que sea. Como crucen a este lado, se nos acaba el chollo. Pues bonita la excursión. A ver, ¿a este con qué le podemos dar así de lejos que... Con esto. Toma ese susto. Y si en la caja de pesadilla, ¿eh? Venga, venga. ¿Vosotros qué? Una, dos y tres. Vale. Aquí es la cama. Uy, qué cosa da. Otra cosa, mariposa. Un gitón de oro, ¿no? Aquí se puede romper. Vamos a ir para ahí. Mira lo que había aquí. Pues sale. Pues muy bien. De arriba. Más cajas, ¿no? Vale. Pues venga, vamos a continuar. Se nos acaba el combustible. ¿Se puede recargar? Allá arriba. Bueno, prefiero no descubrirlo por si acaso me quedo sin combustible. Así que vamos allá. Yo creo... Que debería de coger combustible, tío. En serio. Es que me voy a quedar sin combustible, tío. No me va a hacer ni puta gracia. ¡Corre! Mira eso. Mira eso. Lleva también un robotito. ¿Sí? ¿Sí? Que no has puesto por suerte también, macho. Ay, gracias. En serio, de verdad. Me estaba quedando sin combustible ya. ¿Y perderé estos quitones? Qué pena, ¿no? A ver. Esto que como lo entiendo. Eh, aquí hay un amigo. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, debajo nuestra. Tú no disparas muy alto, eh. Ah, para abajo. Ahí está la zona de corriente. Pero, ¿y el bot de batería? Aquí abajo, hombre. Eso lo puedes haber dicho antes, eh, Ratchet. No sé si tiene un cual un poco más útil. Más oportuno. ¿Vale? Venga, seguimos. Aquí ya debe de quedar poco, ¿no? Porque esta planeta se está haciendo caer, ¿no, macho? Hmm, ¿Ratchet? Sí, ya veo. Aguanta, vamos a salir de aquí. Me cago en diez, tío. Sí, hombre, por el que va todos, tío. No voy a meterme yo. Ja. Lo llevas claro, amigo. ¡Mierda! Vale. Ratchet. Sí, ya veo. Aguanta, vamos a salir de aquí. Vale, un paso. Vale. Vale. Vale, por fin encuentro la salida buena. Vamos. Vamos, que lo tenemos ya, hombre. Aún todo. Venga, venga, está la salida ahí, está la salida ahí. Corre por tu vida, Ratchet, corre. Ah, bien. O no, esto sigue. No, esto no está luego. No, vamos ahí, moríos. Todos. Hay que girar la manivela para hacer... ¡Corre! Ha faltado poquito, ¿eh? Muy poquito. Parece que tiene suficiente raritanio para una mejora. A ver. Vamos a ver la caja de pesadilla. Uy, todo lo que se ha abierto para la caja de pesadilla. ¡Madre mía, cómo nos lo vamos a pasar! Bueno, a ver, yo creo que debemos dedicarle algo al... Al Invernador, venga. No, Idones no. Mejor... Alcance. ¡Bien! ¡Oh, Blanca Navidad! Los mecos de neve rotos dejan regalos. ¡Bien! Las mejores no son gratis, morín. Ya lo sé, hombre, ya lo sé. Mmm... No sé, el Plasmatrón... No es que haya mucho conmigo, la verdad. No sé, pero es que les voy a ver a ver si hay algo mejor, ¿vale? Y si no, pues nada, pues ajo hay agua. ¿Por dónde hay que ir? Por aquí, adelante, ¿no? A ver el mapa. Mira tú, todo el mapa, chaval. Que nos hemos... Pateado. Madre mía. Sí, sí. Pues a ver, venga, vamos. Está lloviendo. ¿Y los regalos? ¡Un regalo! ¡Bien! ¡Anda, Shunguitones! ¡Es Navidad! ¡Qué bien! Mira, con este tipo de Papá Noel. ¿Has visto? Sí, sí, me gusta. ¡Oh, Blanca Navidad! Venga, que nos ha dejado los gritos Papá Noel ya, ¿eh? Oh, pues sabe. Vamos a ver. ¡Pilla esa! Me cago en todo, tío. Con un tiro. ¡Hostias! Cago en mí. Voy a acabar tu estudio, rap espacial. Tiene que haber comprado el... Bueno, me va a dar, pero vamos. A ver. Borro ni cuenta nueva. Es que ya he complicado, ¿eh? De verdad. A ver, estamos otra vez aquí, ¿no? A ver. Tienes pinta de ser un Lombax en busca de una buena arma. Esa es la estación de tren aéreo. Stop. Vale. Me has encontrado. Bueno, ahora que sabes dónde estoy, ven a por mí. ¡Mantastia! ¡Bien! ¡Benediga a diez hitones! A ver, este que tengo que matarlo... ¡Esto va a ser guapo! Sí, tengo que matarlo así, por lo que vean. Espera. ¡No está mal para un género! Con este sí, hombre. Con este sí. ¡No! 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 Espera, creo que puede ser con algo mejor también. ¡Eh! ¡Sí, con esto! ¡Hostia! Eso casi lo que... ¡Ah, se me acaba el combustible! ¿Dónde hay un puesto de recarga? ¡Ahí abajo! ¡Sí, suena la derrota! Sí, y la tuya, que estás a punto de morir. ¡A qué acaban tu historia, rapes, mamá! ¡Mierda! ¡Venga, que lo tenemos ya! ¡Ahí estás! La verdad es que somos el aterrorizador. La verdad es que somos el aterrorizador. Y... ...les vamos a transformar en regalos. ¡Bien regalos! ¡Uh, que muñeco que viene más gordo, eh! ¡Bien regalos! ¡Bien regalos! A ver, ¿ahora por dónde? No es mi idea. ¿Es ahí, por casualidad? ¿O no? ¿Ahora por dónde, tío? Tío, ¿que voy a entrar ahí o cómo? Tiene toda la pinta que todo como voy a entrar ahí. ¡Hola, aguapetón! ¿Quieres un poco de potencia de fuego? Sí. Aquí en Invernador os dejo una mejora pendiente. ¡Una arma completamente distinta, no! Sí, y esta vez queda, venga, se la regalamos a... Vale. ¿Qué, hay que ir por aquí? ¿Por dónde hay que ir, tío? Qué puta idea. Ah, vale, por ahí arriba. No, de ahí arriba venimos. ¡Eh! ¡Ya tienes otro! ¡Aún deben de quedar cinco! Vale. Vale, nos paro por... ¡Dale, que por aquí no! ¡Ay, qué pesado! ¿En serio? ¿Y por aquí no? ¡Nada! ¿Es que tengo que salir de aquí de alguna manera o...? ¿O cómo va esto? Pues no tengo ni idea de cómo seguir, la verdad. Nada. Voy dejando el vídeo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Dadle a me gusta, añade mis vídeos favoritos, comenta si quieres decir algo y suscríbete. Espero en la siguiente parte. Así que, un saludo a todos y hasta la próxima. Así que, un saludo a todos y hasta la próxima.